El que está cerca de Dios recibe a Dios, oh gloria a Dios, y saben hermanos, los que están cerca de Dios, saben a Dios, aleluya, y la Biblia dice, me alaban, mi alma te alaban, me alaban, y hermano el riento era contrario, gloria a Dios, ha sido golpeada la marca, diciendo el demonio, esta no pasa de aquí, esta se queda en la mitad, no va a llegar, pues la Biblia dice, me alaban con dificultades, aleluya, posiblemente estás siendo golpeado, posiblemente te viene el desánimo a la vida, posiblemente estás herido internamente, pero allá va una palabra, lo sueltes al remo, sigan remando, sigan remando, en el nombre del Señor. ¡Aleluya, gloria a Dios!